Dos años, mitos y realidades del Bicentenario de Colombia. Miércoles 21 de agosto, de 8 a 10 a.m., en la Revista de la Mañana. Jueves 22 de agosto, de 6 a 8 de la noche, en Amantes del Círculo Polar. Siga la transmisión en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, arroba laudestereo. Y en nuestra página web, laud.udistrital.edu.co. Bicentenario, un punto de encuentro para abordar nuestra historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bicentenario. Nos acompaña ya en el estudio. Vamos a habilitar la cámara para que ustedes ya lo puedan saludar a través de las redes sociales, en Facebook. Ahí en laud.punto... perdón, en nuestra página en Facebook es laud.udistrital.edu.co. Ahí lo pueden escuchar y si están, no sé, en la casa o en el bus, donde vayan escuchándonos, recuerden que ahí va a quedar la memoria en Facebook y en nuestra página laud.udistrital.edu.co. ¡Ay, por Dios! Cuatro años, cuatro años estábamos haciendo cuentas que no nos acompañaba el profesor Absalón Jiménez, a quien ya vemos allí en cámaras para que ustedes también lo puedan saludar. Profesor Absalón Jiménez es, además de doctor en educación, es historiador y nos va a acompañar la tarde de hoy. Profesor Absalón, o doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profe, qué pena, le tenía el micrófono cerrado, ahora sí está, a la culpa fue mía. De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Alegra estar acá. Profe, mucho tiempo sin venir, tenemos que invitarlo más seguido. Bueno, listo. Ya ustedes lo conocen, es el profesor Arminio del Cristo Mestra. Hoy, pues, lo hemos tenido de reportero, como analista, y hoy es un placer tenerlo invitado para hablar de este bicentenario La Historia No Contada, que es muy seductor, profe, pero mucho de esto ya se ha contado y, por supuesto, nosotros queremos acercarle el conocimiento a los invitados de nuevo. Profesor, buenas tardes, qué bueno tenerlo aquí, profe. Usted, haciendo preguntas, contestando, mejor dicho, están todas las bases, profesor del béisbol, y cobra el tiro de esquina y también mete el balón. No, un placer compartir este espacio con el profe. A él sí se le puede decir, doctor. Sí, señor. Porque en este país del doctoritis, hasta el tipo que fue presidente del Senado, ostentaba a él la necesidad que le llamaran doctor. De todas maneras, estamos aquí para dialogar. Usted sabe que yo detesto la entrevista. Usted sabe cuál es mi posición en torno a repuestas. Me gustan más preguntas que repuestas. Y creo que hoy podemos analizar un centenario de una batalla que no termina, de una batalla inconclusa, de un centenario que nos tiene referenciado y metido únicamente con la batalla de Boyacá, cuando detrás de ese telón hay otros referentes históricos, literarios, fiestas, regocijos, vestidos, literatura, periódicos, otras cosas que parecen y que resultan interesantes para hablar de esta batalla inconclusa en todos los sentidos, queridos oyentes. Gracias a ti. Gracias, profe, por haber venido. Bueno, les agradezco la invitación. Entonces, iniciamos. Por supuesto, profesor. Yo quiero empezar que se sienta muy cómodo, profesor, y es el papel de la educación. ¿Qué pasó hace dos siglos con la educación y qué ha venido pasando? Porque siempre se ha dicho uno de los grandes cuestionamientos de la educación colombiana es que no fue libre, sino que fue completamente, que digámoslo así, una herramienta para no liberarnos porque se la dieron a la iglesia católica. Todos esos mitos que tenemos, yo creo que es lo que queremos tener hoy, además del papel del docente. Profesor, ese es su campo y usted es historiador. ¿Qué pasó con la educación en ese momento? ¿Quiénes se educaban y cómo fue evolucionando? Bueno, yo diría la clave de lo siguiente. En el momento en que se materializa la escuela pública, la escuela pública moderna está marcada por la presencia de las iglesias, tanto la católica como la protestante. De hecho, los gestores de la pedagogía moderna, por lo general, son curitas cristianos y pastores. Comenio era un pastor cristiano, Pestalozzi también fue pastor, Lancaster. O sea, los tres grandes pedagogos europeos eran pastores cristianos y efectivamente hay una relación directa entre educación-religión, en el sentido de educación-religión, vocación, vocación docente y la necesidad de preocuparse por el prójimo y por ese otro individuo al cual también hay que educarlo en términos morales. Y en el caso de América Latina, pues a lo largo del siglo XVIII, pues las congregaciones religiosas jugaron un papel fundamental. Es decir, casi que hasta 1903, el sinónimo de 1930, perdón, congregación religiosa es sinónimo de escuela pública. No, el papel de los hermanos salesianos, las alle, las hermanas de la presentación. Es decir, efectivamente, estas congregaciones religiosas llegan a lo largo del siglo XVIII y se mantienen en el país a pesar de la excursión de los jesuitas prácticamente 200 años y ellos son los que se hacen cargo de la escuela pública. Ante todo por una ausencia en términos de un Estado laico o civil, ¿no? Eso me quería preguntar. Es decir, hay una ruptura en el 91 y tenemos que entender antes de esa constitución que era lo regular, como no éramos palaico. La constitución del 86 mantuvo, yo diría, una linealidad en ese sentido. Ahora, con relación al marco del bicentenario que ocurre, las reformas borbónicas, muy seguramente aquí han hablado de, en buena medida, esas reformas de mediados del siglo XVIII, es la reconquista de América Latina, de la reconquista de los criollos, pero en términos de lo que es la educación de la nueva Granada de América Latina marcó mucho la expulsión de los jesuitas en 1767. Es decir, efectivamente, ¿qué ocurre con la expulsión de los jesuitas? Lo que se evidencia es que el sistema de instrucción público o la escuela pública está a cargo de la congregación religiosa. Expulsamos los jesuitas y nos damos cuenta de que hay ausencia de maestros y ausencia de escuelas. Una vez expulsados los jesuitas, el Estado, la corona española, se ve en la obligación de formar al gremio de profesores laicos y civiles. Es decir, ahí efectivamente aparece una política que termina siendo reconocida en 1775, 74, 7 años después, la corona española, lo que en ese momento era el Estado, pues determina que efectivamente la educación de la población es una responsabilidad del Estado, de la corona, no de la iglesia y no de la familia. Entonces, efectivamente, aparece, yo diría, un vacío y una disposición de carácter estatal. Luego vienen una serie de iniciativas claves, o sea, en ese siglo XVIII, la segunda mitad, José Celestino Mutis, nuestro sabio, de hecho, en 1762, cuando él llega al Colegio Mayor de San Bartolomé, fue el primer profesor que reafirmó un principio que en Europa, pues ya se había aceptado de que la tierra giraba alrededor del sol, ¿no? Ya se había discutido de que la tierra era redonda, que eso al colonia había comprobado, pero en la Nueva Granada nos costaba... ¿Pero quiénes se educaban? Pues las congregaciones religiosas, ¿no? Los curas. No, no, pero ¿quiénes eran los estudiantes? Es decir, ¿todos tenemos acceso a la educación? No, las élites, las élites, las élites criollas. Pero para que veas, ante todo, un poco José Celestino Mutis llega como un gran profesor, un tipo de avanzada, y posteriormente él propone la expedición botánica en 1783, dos años después de la revuelta comunera. Entonces, para mí es clave, en términos de lo que es el Bicentenario, dar cuenta del peso que tuvo la expedición botánica, porque fue una iniciativa de investigación en cuanto flora y fauna del norte de Sudamérica hasta la línea del Ecuador, que se le encarga a él y dura 25 años desarrollando esa investigación. De hecho, José Celestino Mutis nunca entregó el informe final, nunca, nunca. Entregó informes pasales. Así como pasó con el proyecto del memorial de agravio de Camilo Torres, que nunca llegó a la corona española. Anotar dos cosas, desde ese referente histórico que hace el maestro. Uno, los jesuitas fueron expulsados dos veces del país. ¿Quiénes estaban detrás de esas congregaciones religiosas? Dominicos, jesuitas. Eran las congregaciones religiosas que de una u otra manera tenían ese acercamiento con el poder. Eso posteriormente va a generar una lectura, no sé si visionaria, que fueron la creación de las normales, se acuerda, profesor, que eran para la formación de profesores, que había una crisis en la formación de profesores. Cuando usted toca la historia, profe, me gusta porque, me gusta que lo vea desde esa perspectiva, porque el historiador, Kai Jenkins, tiene una cita muy pertinente para esto que estamos analizando. Kai Jansky decía que la historia es una serie de discursos sobre el mundo. Los discursos no son los que crean el mundo, pero sí lo apropian y dan un sentido al mismo. La historia como disciplina es el conocimiento de la humanidad en el pasado. Tocar estos puntos desde esa mirada es lo que hace falta en esta sociedad nuestra. Fíjate que, ¿en qué se centró el Bicentenario, profe, en la Batalla de Boyacá? Una lectura netamente militarista y dejó por fuera, por ejemplo, este tema que tú tocas, cómo las congregaciones religiosas van de una manera orquestada, privilegiada, a formar ese sujeto, ese ser social y ese ciudadano, que ahí en adelante va a tener un papel protagónico en la sociedad colombiana. De hecho, un elemento clave que tiene que ver con el papel de la educación es la manera como, en el marco de la expedición botánica, ya que llegó José y vamos a hablar también algo del medio ambiente, Los informes de la expedición botánica son redactados dando cuenta de un referente de carácter nacional, es decir, quienes redactan los informes, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Ceda, o sea, estos ilustres en su momento redactaron el informe como criollos dando cuenta de nuestros recursos naturales, nuestra fauna y nuestra estructura geográfica, es decir, comenzaron a sedimentar lo que es la identidad de nosotros frente a esos otros que eran europeos y comenzaron a reafirmar lo que hoy en día denominamos la identidad nacional, es decir, el papel de las élites en la reafirmación de la identidad en el marco del centenario es importante, yo diría, en el contexto de la expedición botánica, porque sabemos del papel de Bolívar, Santander, las élites militares, pero las élites intelectuales jugaron un papel importante en el marco del bicentenario en el sentido en que para esa época esos informes fueron consustanciales a manifestar lo que somos nosotros frente a esos otros que eran los europeos, eso es fundamental. Ahora fíjate, un referente histórico y a la vez anecdótico, fíjate como ya el mundo conocía que la tierra era redonda, etcétera, etcétera, José Celestino Muti llega a la Nueva Granada a plantear ese discurso y estas mismas élites religiosas, civiles, casi que mandan a José Celestino Muti y Jalapira, casi que lo mandan a la Santa Inquisición, se salva milagrosamente porque era médico, asistente del Virrey aquí en la Nueva Granada, pero fíjate las grandes contradicciones que empezamos a tener, cómo interpretar y mirar los avances de la ciencia, estas élites eran netamente recalcitantes en ese sentido. En el caso colombiano, el referente nacional, finales de 18, aparecen los comuneros donde efectivamente los sectores subalternos participan, una revuelta popular mestiza del norte de Santander, es decir, en el caso colombiano hay una participación tanto de los sectores populares como de las élites en lo que fue la constitución o la materialización del referente de lo nacional, o sea, de la identidad local frente al referente de lo foráneo. Luego, como tú lo planteabas, viene toda la materialización del sistema de instrucción público, de hecho en el marco del Bicentenario hablamos mucho de Bolívar, reivindicamos a Bolívar y como colombianos inclusive despreciamos a Santander. Pero Francisco de Pausa es Santander, de pronto es nuestro líder político por excelencia, nuestro líder militar, de hecho cuando se da la batalla al pantano de Margas, el ejército bolivariano, el Bolívar lo traía a Venezuela, pero el ejército colombiano lo consolida a las guerrillas colombianas, Santander en Apure, va a San Pisba y Santander se presenta a la batalla al pantano con nuestra bandera, que era verde, azul y roja, no amarilla, azul y roja, amarilla, azul y roja es el proyecto bolivariano, la bandera colombiana era verde, azul y roja. La cuestión es que Santander materializa el primer sistema de instrucción público, el primer referente de escuela pública lo materializa Santander entre 1824 y perdura hasta 1845, es decir, ahí aparece lo que hoy en día denominamos la escuela pública, una escuela pública lancasteriana, mutualista, barata, de colaboración mutua entre los pobres porque se basa en las monitorías, se basa en la manera como el profesor puede efectivamente en buena medida aliviar su tarea en la medida en que hace uso de sus estudiantes destacados y nombran monitores, ¿me entiendes? Lo llaman, lo pueden afigurar, lo quitan y lo vuelven a llamar a lancaster, fíjate que hubo ahí un papel trascendental, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro compañero? Ya, ya voy a saludar al profesor José Novoa, profesor Arminio tiene toda la razón, quería tratar otros temas de educación antes de darle la bienvenida para que usted esté como más tranquilo y abordar unos temas importantes sobre la historia ambiental, pero también doctor Novoa, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias por invitarme a este espacio, la idea mía pues es más bien como, no me voy a centrar en educación porque no es el tema que digamos yo manejo, pero sí más bien en cómo se ha transformado el concepto de naturaleza desde ese siglo XIX hasta el siglo XX cuando emerge ya un pensamiento ambiental, o sea, ¿qué hizo que emergiera un pensamiento ambiental en Colombia y cuál era la concepción que se instauró después de la independencia sobre la naturaleza? Y doctor Novoa, hoy quedar del Amazonas creo que es más pertinente que nunca y sobre todo porque por lo que hablamos esto es algo que es reciente, no tiene tanta historia, medio ambiente también espacio, nos vamos a divertir con usted profesor Novoa, le quiero agradecer porque esté aquí con nosotros, pero quiero preguntarle a ustedes tres como docentes, ¿cuándo fue la gran revolución entonces educativa? ¿tenemos una gran revolución educativa? ¿estamos a gran nivel? porque estar con ustedes aquí pues es un placer para todos los oyentes y esto es una buena muestra, pero ¿cuándo comenzamos a hablar de que esta era una educación, no sé, estándar con Europa, con los Estados Unidos, que tan lejos estábamos de Asia? ¿cómo fue esa evolución? ¿cómo para decir ya entendemos para dónde va la educación? ¿qué fue lo que pasó ahí profesor Novoa? perdón profesor Jiménez, escúchame bueno, diría, mira, lo siguiente, o sea, una vez se instauró la escuela pública, la escuela pública en Colombia y en América Latina y en el mundo fue una escuela muy precaria, fue precaria, o sea, la consolidación de lo que hoy en día denominamos la escuela pública como una herramienta fundamental para materializar el referente de identidad nacional, cuando ustedes leen a Eric Hussbaum, Naciones y Nacionalismo, por ejemplo, todavía para 1930 en las escuelas rurales francesas no se hablaba o no se pronunciaba bien el francés, imagínense, Europa, 1930, y en América Latina pues la situación era muy precaria, de hecho, entonces, es clave que tengamos en cuenta la universalización del derecho a la educación y la universalización de la escuela pública solo se logra en la segunda posguerra, es reciente, o sea, que aparezca la escuela pública como un referente donde efectivamente entren las mujeres, participen, ¿no?, porque las mujeres ingresan a la escuela recientemente, 960, 70, 980 ingresan a la universidad, pero efectivamente es el referente, a lo que hoy es que siempre cuestionamos nuestro estado, creo que no me estaba escuchando, tenemos que hablar de un 48, casi que el Bogotazo volvió a crear un nuevo país, No, son condiciones también externas, ¿no?, la segunda posguerra establece una serie como de eso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la universalización de derechos, posguerra, en este caso un derecho social tan básico como la educación, aparece una serie de políticas públicas que buscan efectivamente universalizar el derecho, la Convención Internacional de los Derechos de Infancia, o sea, los derechos del niño en realidad terminan de tomar cuerpo en la segunda posguerra, la cuestión es cómo efectivamente eso, Colombia al igual que el resto de países de América Latina, pues vive una situación, yo diría, muy particular, es decir, esa escuela como referente, yo diría, se termina de constituir de manera reciente, es decir, que hoy en día, digamos, hay una cobertura del 95, 97%, o del 90%, es algo reciente, que efectivamente se logre la incorporación de la mujer en la educación superior, de hecho, cuando ustedes leen el libro de Historia Mínima de Colombia, el profesor Melo, un elemento que él reivindica y positivo de la segunda mitad del siglo XX es la presencia de la mujer en la universidad, él mismo lo reconoce, cuando yo fui estudiante, había muy pocas mujeres como compañeras universitarias, y hoy en día la cantidad de mujeres que están en la universidad es importante, la cuestión es que, ante todo, ese referente de escuela pública, ese referente de la educación como derecho insoslayable de la sociedad, es algo reciente, de hecho, es algo que hoy en día nosotros estamos todavía discutiendo en el marco de lo que es la política pública, pero es algo reciente, además, maestro, fíjate, fue un logro para esos tiempos a lo que hace referencia, fue una reivindicación cuando surge en Antioquia, la primera arquitecta, la primera abogada, la primera psicóloga, la primera socióloga, fue un fenómeno, porque era muy poca la población que asistía a eso, y volviendo, dando un paso atrás, como lo planteaba Pablo Freire, dando un paso atrás, fíjate que en esa conformación del Estado-Nación en América Latina, el primer país que va a darle vida a ese concepto de Estado-Nación va a ser Uruguay, en esta región, derecho a la mujer, derecho a los niños, una inclusión a la mujer, yo creo que en esa formación, ¿cierto?, de Estado-Nación, que Uruguay va a ser el punto de partida, aquí la educación va a tener un tratamiento diferente al resto de los países, a lo que he podido entender, Uruguay ahí pisó primero, y firmemente, con esa concepción de Estado-Nación. Sí, de hecho, en Colombia, ¿qué podemos decir?, entre todo, la escuela como institución es una de las más conservadoras de la sociedad, de hecho, la ley 39 de 1903, que fue la primera ley de destrucción pública, en su época, la ley general de educación, duró 91 años, o sea, en realidad, ¿quién vino a tumbar la ley?, fue la ley 115-194, es decir, si ustedes observan, esa ley en su espíritu, se mantuvo casi un siglo, ¿sí?, una escuela rural, una urbana, una educación femenina, otra masculina, una pública, otra privada, una de centro, otra regional, ustedes observan, efectivamente, el espíritu de la ley, aunque hubo reformas, y hubo iniciativas, por ejemplo, la nacionalización de la escuela primaria, 1960, la nacionalización de la escuela secundaria, solo se da hasta las 74, es decir, que el Estado se haga cargo de, garantizar la primaria, es algo tardío, y lo mismo ocurre con relación a la secundaria, y qué decir también de la universidad, o sea, efectivamente, la educación superior todavía sigue siendo una lucha, para que efectivamente, se garantice como derecho a los jóvenes, la cuestión es, ahí es clave evidenciar, de que la escuela como institución, es una institución muy conservadora, le cuesta mucho transformarse, esta ley general de educación, yo creo que dura otros 30 años más, o sea, la que tenemos hoy en día, nos la vamos a reformar fácilmente, de hecho, en buena medida, algunos compañeros, que hicieron parte del movimiento pedagógico, dicen que efectivamente, ahí está su firma, es decir, efectivamente, en buena medida, la ley 615-94, es producto también, de la movilización, de los maestros de los años 80, en términos de política pública moderna, ahí hay un consenso, en términos generales, fue una ley, producto de una discusión, con el movimiento magisterial colombiano, y el movimiento pedagógico. Ahora, mirado desde esa lectura, que tú haces maestro, o usted hace maestro, es, todo ese acopio, que va a tener Europa, ¿verdad? Con todos estos movimientos, que se dan, con pensadores, con historiadores, con los que, con los que van a marcar, un concepto de, nueva lectura del mundo, desde el nuevo renacer en Italia, los grandes pensadores, que van a aparecer, Frusso, Voltaire, Montesquieu, todo este cuerpo colegiado, de una u otra manera, va a desarrollar, un piso firme en Europa, el que nosotros, no vamos a tener, en un momento determinado, eso va a influir, fíjate, cuánto tardó, para que la ilustración, llegara con paso firme, a nuestra tierra, fíjate, lo tardío, que fue la revolución industrial, en nosotros, fíjate, aunque esa visión, del desarrollo capitalista, también, desde la lectura, que yo tengo, llega un poco tardío, dentro de ese movimiento, poco era lo que aportábamos, a ese avance cultural, a ese avance científico, o teníamos algo que mostrar, en ese momento, desde la Nueva Granada. Yo diría, clave, lo siguiente, en el marco del Bicentenario, debemos, eso, tener en cuenta, en términos de contexto, la educación colombiana, no, no, en términos de movimiento intelectual, no es una, un modelo tan rezagado, como creemos, en términos generales, no, de hecho, cuando hacemos un ejercicio comparado, de qué ocurrió, con relación a la educación colombiana, con relación al resto de América Latina, de pronto, está Argentina, está también, el caso de Brasil, y en el caso colombiano, ya estamos como, en un tercero, cuarto lugar, en términos de una serie, de avances claves, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, las dos reformas educativas fuertes, en 1824, la reforma, el sistema de instrucción público, lancasteriano de Santander, no, se intenta instalar un sistema de instrucción público, con un método pedagógico, que en su momento era, el que se debía aplicar, el Lancaster, en el sentido en que, a través de la escuela lancasteriana, se buscaba, desde cierta respectiva política, universalizar el derecho, o el acceso a la escuela, el acceso a la educación, buscar garantizar una ciudadanía letrada, y efectivamente consolidar, ese tipo de ciudadanía, que era la idea, es decir, que ojalá, el ciudadano, de la nueva república, no fuera un ignorante, luego viene otra reforma fuerte, la de 1870, que es la reforma, de instrucción pública, pestalociana, ¿no? Pestaloci nos llega casi que, a la par de la reforma de Europa, y luego en 1914, aparece la escuela activa, Agustinieto Caballero, y la universidad pedagógica, prácticamente se apropia, del método de la escuela activa, desde que nace en 1927, a través del método Montessori, es decir, en términos de, de lo que es, las ideas pedagógicas, principios y preceptos, modernizantes de la pedagogía, Colombia nunca ha estado tan rezagada, la cuestión es, cómo efectivamente, esos preceptos y principios, han incidido, a la gran mayoría de la población, yo soy ingresado de la pedagógica, y creo que efectivamente, en algo nos afectó a nosotros, quienes nos formamos allá, en los años 80, en el sentido, en que si hayan unos preceptos, y principios, modernizantes, en cuanto a la formación de maestros, que todavía se mantienen, entonces, la cuestión es, la cuestión es que, yo diría, en términos de lo que es, la discusión, desde mi centenario, la nación, medio de todo, la escuela jugó un papel fundamental, en la consolidación, de ese referente nacional, no tan fuerte, como si lo tuvo la iglesia católica, es decir, en términos institucionales, la iglesia, los partidos políticos, la escuela, cuáles instituciones, jugaron un papel fuerte, en cuanto a la reformación, de la identidad nacional, eso, en orden y violencia. Escuchamos, al profesor Absalom Jiménez, hablando de educación, en una constitución, que nos dice, que hoy la educación, por lo menos, la primaria y la secundaria, es obligatoria, y gratuita, y ya, ya hemos hablado también, con el profesor José Novoa, que nos estaba hablando, de historia ambiental, pero con muchísimas dudas, de, bueno, que es eso, teníamos conciencia, en el bicentenario, de, como lo estábamos estudiando, cuáles fueron esos grandes avances, dan una interpelación cortitica, no estamos en el congreso, pero te voy a pedir la interpelación, señor presidente, parece que yo le voy a hacer una jugadita, claro, no, profe, ¿sobre qué, profe? que mi querido doctor, toca la, el tema de, de la iglesia, profe, ¿qué tanto afectó, la determinación, de Tomás Cipriano de Mosquera, en quitarle, los bienes, y las tierras, a la iglesia, con los bienes de manos muertas, profe, ¿eso afectó algo, en el movimiento, crecimiento? No, de hecho, pues, la iglesia, a lo largo del siglo XIX, era, una institución, en términos económicos, muy poderosa, ¿no? Aquí tenemos, un buen ejemplo, mire, aquí, está la iglesia de San Diego, y está la Virgen del Campo, esa iglesia ahí, esa virgencita, que estaba en la calle, en el siglo XIX, esa virgen, yo diría, tiene unos dos, tres siglos, a lo largo del siglo XVIII, XIX, ella estaba ahí, en la calle, y, muchas viudas, que quedaban, sin herederos, pues, le daban, la propiedad, a la iglesia del Campo, ¿no? A la iglesia de San Diego, que era la iglesia del Campo, a la Virgen del Campo, esa iglesia, fue dueña, de un alto porcentaje, casi que el 20% de la Sahana de Bogotá, le pertenecía, a esa pequeña iglesia, y a esa virgen, imagínense, pues, claro, estas disposiciones, claro, el poder civil, siempre, pues, entró en tensión, con, ante todo, el poder que ostentaba la iglesia, ¿no? Y las propiedades, sus bienes materiales, ¿no? Entonces, se toman las decisiones, pero, en el fondo, yo diría, la cuestión es, hablando, ante todo, de lo que es la nación, de hecho, Daniel Peco, en orden y violencia, manifiesto, la pregunta es, ¿por qué, si en el siglo XIX, se dieron tantas guerras, de carácter regional, interregional, y el siglo XX estuvo mediado por violencia y guerra, ¿por qué no nos deslegramos como nación, como Estado? Y él reconoce que, efectivamente, en el siglo XIX y primera mitad del XX, las dos instituciones que mantuvieron cierto grado de unión, o que mantuvieron el tejido social de los colombianos, fue la iglesia católica, y los partidos tradicionales, liberal y conservador, ¿no? ¿De quién hacen? Efectivamente, inicialmente, soy santandereano, soy liberal, soy católico, ¿sí? O soy boyacense, soy conservador, soy trabajador, soy católico, es decir, ante todo, la ascripción al partido, y la ascripción a la iglesia, fue lo que tuvo, como referente de nación, nuestros abuelos, en el sentido en que ahí jugaron un papel, así hoy en día cuestionemos esas dos instituciones, jugaron un papel, y yo diría en un tercer lugar, la escuela también jugó un papel, ¿sí? Y eso se heredó en la estructura familiar, ¿cierto? Si el abuelo era conservador, esa generación tenía que ser conservadora. Sí, así era, profesor, uno lo enseñaban, así como ustedes hoy son millonarios, le enseñaban a ser conservador o liberal, eso, afortunadamente, también ha cambiado, teníamos dos maneras de ver el mundo, ¿no? Sí, claro. Liberal o conservador, pero más adelante vuelvo con esto, porque quiero, ¿qué nos unió? ¿La religión? ¿El idioma? Pero si nos unió tanto, ¿qué pasó con Ecuador? ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Por qué nos aislamos de ellos? Pero, profesor, no, hay una expectativa grande con este tema, ¿paisajista? Las reformas, las transformaciones de las ideas ambientalistas, ¿cuáles son esas transformaciones que hemos tenido en 200 años, cuando ahí sentimos que este tema parece muy frágil? De nuevo, le reitero el agradecimiento por estar aquí, profesor Novoa, que es un tema que nos apasionaría un poco más, que usted nos acompañara con él, para entenderlo más, ¿qué nos ha pasado como nación? ¿Estamos realmente hoy entendiendo qué es el medio ambiente, esa historia ambiental, esas transformaciones, si han sido fuertes en nuestro bicentenario? Bien, nuevamente, buenas noches, y agradecer, reiterar el agradecimiento por la participación en este programa. Bueno, la pregunta sobre qué ha pasado realmente desde la independencia en cuanto al tema ambiental, es algo que ya se viene investigando desde la historia, desde la sociología, la antropología, a pesar de que digamos el tema ambiental es relativamente reciente, ya hay como algunas, algunas digamos periodizaciones y caracterizaciones. Con la independencia, si retomamos un poco a Germán Palacio, que hace una caracterización de historia ambiental, él tipifica este periodo como de naturaleza liberalizada, en la historia ambiental de Colombia se podría ir como en tres periodos, según él, naturaleza liberalizada, que va de 1850 a 1930, naturaleza modernizada de 1930 al 80, y naturaleza ambientalizada del 80 para acá. Sin embargo, pues esta ha sido una historia de conflictos y enfrentamiento entre diferentes actores, sobre la concepción de la naturaleza y disputas por el territorio. O sea, la historia ambiental ha sido una historia de disputas a lo largo de la historia de Colombia, y en ese primer periodo de naturaleza liberalizada, pues lo que se inauguró con la independencia fue la concepción efectivamente liberal de la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza tenía que entrar en la lógica liberal económica que era el mercado. Por eso la desamortización de bienes de manos muertas, la liberación de los esclavos, buscar articular al país en el siglo XIX a la economía internacional, es parte de la concepción liberal de la naturaleza, y de lo que se llama en sociología del conocimiento, el desencantamiento del mundo, empezar a ver la naturaleza ya no con un carácter sagrado y espiritual, sino meramente como un bien económico. Ahí todavía en el siglo XIX no hay todavía una preocupación grande por los impactos ambientales, la contaminación, ni siquiera la palabra o la denominación ambiente existe para la época, por cuanto tampoco las transformaciones paisajísticas tienen el impacto de hoy, y hoy hablamos de grandes crisis ambientales globales, y cuando hablamos de crisis ambientales globales estamos hablando de crisis planetarias, el problema del calentamiento global no es de un país, sino es de todo el globo, la destrucción de la capa de zono, de los bosques tropicales templados, entonces es un periodo en que las transformaciones paisajísticas, si se comparan con el siglo XX, pues son menores, y todavía no existe en el mundo esa conciencia, ni una política ambiental, sino más bien el Estado se preocupa por delimitar el territorio, en el Estado nació en el siglo XIX, por delimitar el territorio, y por civilizar lo que consideraban una naturaleza salvaje, entonces las transformaciones digamos más grandes se van a dar en el siglo XX. Profesor, ¿qué es eso de civilizar? Civilizar para muchos es que la naturaleza, en la concepción que se tenía en alguna época, era que la naturaleza era salvaje, indómita, y había que entrar a esos territorios a desmontar, para hacer el nuevo desarrollo del momento. En el siglo XX ya hay varias cosas por las que ya empieza a emerger una conciencia como ambiental, una es que el siglo XX realmente el país entra en el desarrollo capitalista como tal, porque el siglo XIX el intento de articulación a la economía internacional, sea en medio de unas relaciones sociales todavía semicerviles, ya el siglo XX es un siglo de desarrollo del capitalismo, y eso supone grandes transformaciones paisajísticas, hacia la Amazonía la explotación de caucho, hacia el Chocó la explotación de madera, hacia el norte del país la explotación ganadera, entonces hay toda una construcción de una infraestructura para el desarrollo capitalista, que indudablemente transforma el país como nunca lo había transformado, pero al tiempo hay la emergencia de un sector académico, ambiental, que empieza, algunos a retomar las ideas del siglo XIX, como Enrique Pérez Arbeláez, la idea de la expedición botánica, otros, aquí señaló Enrique Pérez Arbeláez, Ernesto Gull, Víctor Manuel Patiño, Carlos Leman Valencia, Federico Meden, Aníbal Patiño, toda una serie, José Cuatrecasas, el profesor Tomás Van der Hammen, hay toda una serie de académicos que empiezan a cuestionar todos los impactos del modelo de desarrollo del capitalismo del siglo XX, y empiezan a cuestionarlo, y retoman, digamos que de la expedición botánica, la idea científica de hacer inventario de los recursos naturales para el desarrollo, pero ya no tienen la lectura de Mutis, de la ciencia cartesiana, de la separación naturaleza de la sociedad, sino que el pensamiento ambiental en el siglo XX ya ve las relaciones social-naturaleza, y sí aparece ahí sí la concepción de pensamiento ambiental, ya no de simplemente la naturaleza aislada, sino la relación naturaleza-cultura, y entonces ya estos científicos están influenciados por la ecología, en el siglo XX muy importante, para Mutis fue el desarrollo de la taxonomía lineana, con la cual él hizo la expedición botánica aquí en Colombia, pero ya para el siglo XX ha surgido la ecología, y en la ecología muestra las interdependencias de la naturaleza y los impactos que generamos los seres humanos sobre la naturaleza. La ecología había surgido a finales del siglo XIX, y estos científicos habían empezado a retomarlo, Ernesto Gould la había articulado con la geografía, Raígel Dolmatov, el antropólogo, había articulado arqueología con ecología, Carlos Lehmann Valencia, que se preocupó por el tema de los pájaros, de las aves, también la arpetología de Federico Meen, se había preocupado también por el tema ecológico, entonces ahí empieza a surgir un pensamiento ambiental que tiene, desde el punto de vista político, cuestiona que el país, después de la independencia, nos hayamos centrado solamente, en una economía muy de monocultivo y una economía poco diversificada en un país de grandes cantidades de recursos naturales, nosotros ese movimiento científico ambiental es un movimiento que quiere enrutar la conservación hacia el desarrollo, diversificar el país, y para eso plantean necesariamente que debe existir una gran reforma agraria en el país, fortalecer la economía campesina, hay un cuestionamiento grande a los impactos ambientales del latifundio ganadero, entonces aparece como esa conciencia ambiental que presiona para que en el país empiece a surgir una política ambiental, más o menos la primera institución de recursos naturales que se crea en el país es el Inderena en 1968, que es el que antes se da la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1991, entonces ahí empieza a surgir una primera institucionalidad a producto de esa presión de los académicos que además habían creado jardines botánicos, que habían creado el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, que habían planteado la necesidad de crear reservas, y digamos que hay una ruptura con la independencia, en la medida que en la independencia se piensa en la visión cartesiana del mundo, aquí ya no, aquí se piensa en una visión sistémica del mundo, el medio ambiente es un sistema, en el siglo XX durante gran parte se mantenía la visión de aprovechamiento forestal, o el aprovechamiento sectorial de los recursos, ya con el pensamiento ambiental se dice, no, todo hace parte de una totalidad, entonces estos académicos van a postular la necesidad de una reforma agraria, de cambiar el modelo de desarrollo, centrado solamente en la extracción de petróleo, carbón, que tenemos hoy todavía, que todavía tenemos, pero que ya se cuestionaba, centrada solamente en la ganadería, y hacia una economía más diversificada, planteaban la investigación científica de los recursos naturales, que la va a recoger el código de recursos naturales del 74, en el 74 el código de recursos naturales va a recoger la idea de la investigación en las áreas de parques, va a decir, los parques nacionales naturales son para la investigación, la educación y la conservación y el servicio, para brindar servicios ambientales, entonces este pensamiento ambiental va a emerger más o menos hacia, digamos Enrique Pérez Arbelas, hacia el 50, del 50 al 70, y un pensamiento ambiental académico fuerte, y luego ya emerge un movimiento social en la década de los 70, el movimiento ambientalista, ya un movimiento social con movilizaciones concretas en contra del monocultivo cafetero promovido por la federación, que era el café Caturra, en contra de la siembra de plantaciones de coníferas en el país, el problema de las plantaciones que hoy tenemos y los impactos ya había sido señalado desde la década de los 70, y empieza a plantearse la necesidad de repensar las relaciones hacia la naturaleza, ya se empieza a hablar, ya no, ya se empieza a hablar de ecodesarrollo, de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable, otros hablan de sociedad ambiental y los más radicales del ecosocialismo, o sea, el siglo XX es la emergencia de una serie de visiones y enfrentamientos con la visión liberal clásica de la naturaleza, que la naturaleza sea un bien ilimitado, se cuestiona, ya se dice la naturaleza es finita, la naturaleza, es decir, la naturaleza tiene límites, estamos agotando la capacidad de fuente y vertedero de la naturaleza, entonces el siglo XX emerge, o sea, hay una continuidad con las ideas, digamos, de la expedición botánica de constituir una comunidad científica al servicio del desarrollo del país, pero ya no bajo, ya bajo la influencia de la ecología, de los nuevos desarrollos de las ciencias y el medio ambiente, de la articulación de las ciencias naturales, ciencias sociales, entonces lo que vemos hoy es, pues si retomamos el tema de la Amazonía y no solo la Amazonía, sino todo lo que pasa en el mundo, pues el enfrentamiento entre dos visiones de cómo manejar la naturaleza, para quienes, la economía neoclásica plantea que la naturaleza es un bien sustituible, si se acaba un bien se reemplaza por otro infinitamente, la economía ecológica plantea que la naturaleza es un bien complementario, es decir, la naturaleza no es infinita, por lo tanto si tiene límites y ahí, es decir, hay todo el enfrentamiento entre dos visiones de la naturaleza o entre varias visiones de la naturaleza que hace que, pues hoy tengamos todo un movimiento, la sociedad muy preocupada por todo lo que está pasando, pero también un deterioro grande en condiciones de vida, a pesar de que, digamos, con la política de parques tengamos 40 parques naturales aproximadamente y se haya mejorado en algunas cosas, que tengamos una legislación ambiental, también por otro lado el modelo de desarrollo presiona y genera impactos que no quisiéramos, como es lo que está sucediendo hoy en la Amazonía o la deforestación en muchos lugares del mundo, que tiene que ver con problemas estructurales, el ambientalismo, digamos, en Colombia no se ha leído nunca mucho dentro de la visión conservacionista clásica norteamericana, que es la del culto a la naturaleza por su valor simplemente estético y paisajístico, los animalistas, a pesar de que hay un movimiento animalista fuerte en Colombia, aquí digamos que ha sido más un movimiento ambiental ligado a lo popular, al mejoramiento del medio ambiente, se lucha por también mejorar la calidad de vida de las personas, entonces hay toda una dinámica social que se está investigando a través del análisis de conflictos, de movimientos ambientales, de la filosofía ambiental, que surge hoy como otro campo de conocimiento, porque la filosofía moderna siempre se centró desde Aristóteles, Platón, pasando por Descartes, en la idea del pleno dominio del ser humano sobre la naturaleza, hoy se piensa más en Espinosa, en otra filosofía diferente. No, profesor, ¿cómo fue ese camino? Mónica, por favor. ¿Cómo fue ese camino cuando se usaron los recursos con fines mercantilistas? ¿Cómo fue ese, cómo se llegó allí? En el siglo XIX, pues la idea era que el país optara después de la independencia por buscar algún, cómo el país se insertaba económicamente a la economía mundial, entonces buscar la explotación de algunos recursos como la quina, el café, entonces ahí, digamos, no hay la concepción de si eso genera o no impacto, sino simplemente la explotación económica con el ánimo que el país se inserte en esas nuevas relaciones económicas y porque para la época pues no hay una concepción, digamos, la naturaleza es considerada simplemente como algo infinito porque el país es grande, porque tiene grandes extensiones de territorio, porque no hay denuncias de problemas ambientales porque además se quiere después de la independencia mirar cómo es que finalmente el país entra en esa articulación, no hay un pensamiento ambiental como tal, sino la naturaleza como algo ilimitado, además que en la ciencia pues en la ciencia todavía no existe esa separación sujeto-objeto donde la naturaleza es lo externo para, recordemos que incluso la expedición botánica, las expediciones botánicas se hacen en el marco de una coyuntura que es una crisis económica en España, la expedición botánica tiene el fin de dar información a los españoles de nuevos productos que pudieran sacar a España del atraso frente a otras potencias en el mundo, entonces no era la concepción de Mutis y de los expedicionarios botánicos, no era la de la conservación, era incluso la de la explotación del recurso, lo que pasa es que pues se vio la expedición botánica y algunos de los expedicionarios pues tuvieron ideas independentistas frente al país, entonces pues fue un movimiento digamoslo en cierta medida revolucionario en términos políticos pero en términos científicos todavía se mantenía porque en el siglo XIX todavía no hay una visión ambiental en el mundo, eso empieza a surgir apenas a finales del siglo XIX y en el XX cuando ya los impactos crecen tanto y la contaminación es tan evidente y las muertes por contaminación en el mundo que ahí sí ya parece que tenemos una relación social-naturaleza que es desequilibrada entonces es la visión que había liberal clásica de la economía la visión de la filosofía de que el ser humano era y la visión judio-cristiana de la superioridad del ser humano sobre la naturaleza y fueron dos concepciones del mundo uno va a encontrar la visión judio-cristiana y la greco-romana que de una u otra manera van a marcar una explicación del mundo para los tiempos pero me voy a me voy a hacer referencia a ese punto que toca mi maestro y es el siguiente mira que en ese tiempo desde el punto de vista económico y agrícola fuimos dentro de nuestra economía el oro en primera instancia durante mucho tiempo va a primar el cacao va a primar la quina va a primar el tabaco y no nos vamos a convertir en grandes exportadores de cacao porque el empaque y la manera de presentarlo en el mercado internacional para esos tiempos no podía competir con el tabaco y con el algodón que estaban produciendo los Estados Unidos y ahí empezó como una variable a marcarnos a nosotros es bonito tener ese referente como para que los que analizan esto desde el punto de vista económico lo tengan en cuenta yo también quisiera agregar eso ante todo lo que tiene que ver ante toda la dificultad de un país como Colombia de entrar a la división internacional del trabajo se termina de resolver en 1870 en 1880 ofreciendo un producto agrícola el café entonces el Estado dispone de una serie de iniciativas entre 1870 y 1926 cuyo objetivo fundamental es extender la frontera agrícola o sea habilitar tierra valdía incorporarla al desarrollo capitalista y a la producción cafetera y eso pues conllevó la colonización del eje cafetero por ejemplo y eso afectó pues en ese momento la selva la selva e inclusive pues hubo como una tensión entre yo diría medio ambiente colonización desarrollo como que al Estado le interesaba fundamentalmente el desarrollo económico y otra cosa articulando con el tema de educación realmente el medio ambiente ya que hablaban de derecho a la educación que hablaba el profesor de Salón aquí ya el derecho al ambiente sano aparece en la constitución del 91 y por primera vez en 1972 en la cumbre de Estocolmo se habla de ese derecho en 1972 y la educación ambiental como tal que hoy se materializa en los proyectos ambientales escolares por lo menos en la escuela media antes pues digamos lo que había en la educación de las ciencias naturales lo más cercano al tema ambiental era tratar de llevar a la escuela la explicación científica del mundo que todavía no tenía ninguna dimensión ambiental incluso en las universidades el primer debate sobre medio ambiente de universidad aparece en la década de los 80 por allá Augusto Ángel Maya promueve unos seminarios desde el ICFES y ha sido relativamente reciente la incursión porque todavía se tenía la visión clásica que se enseñaba la naturaleza desde la física la biología la química pero no las relaciones social-naturaleza y los impactos eso va a ser relativamente muy reciente y por eso quiero tocarle este tema reciente porque es lo que hemos escuchado hoy y Rituango estamos hablando de la LOE y nos dicen eso puede tener un daño impresionante para el país se puede ah en la campaña política fue importante lo del aguacate y después nos dijeron pilas que con el aguacate se va a ir mucha agua pero no quiero caer ni en Petro ni en Fajardo ni lo que pasa en el país pero si esa pregunta que parece trillada se puede hablar de desarrollo y sostenibilidad al tiempo lo digo porque esto de Rituango es algo sumamente reciente donde creo que casi todos los políticos estuvieron allí involucrados y hoy cuando hablamos de desarrollo nos dicen primero los hombres después el medio ambiente ¿se puede hablar de sostenibilidad hoy en el 2019 200 años del bicentenario? pues esa fue una de las preguntas de la cumbre de río del 92 que el tema era desarrollo y medio ambiente se llegue como tarde con la pregunta pero sigue pertinente imagínese la pregunta era esa ¿se puede compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad? para algunos no simplemente porque los procesos de acumulación de la economía de rotación de la economía son muy acelerados frente a la capacidad de recuperación de la naturaleza entonces para muchos ese pensamiento y ese había sido más un discurso empresarial y que se materializa materializado pues en tratar de hacer digamos mejor eficiencia técnica tecnológica en los impuestos a la contaminación para otros en la medida en que eso no es posible se ha planteado sectorialmente frente al tema de la agricultura la gran agroindustria o los monocultivos pues empecemos a pensar en la soberanía alimentaria en alimentarnos con productos sanos con productos limpios comprados a pequeñas economías campesinas sino a grandes latifundistas o en el caso de digamos de la ingeniería incorporar todo lo ecológico para hacer realmente tanto que eso hizo que surgieran los que creen en el desarrollo sostenible los que piensan en el desarrollo sostenible pero perdóneme digamos que lo pongo contra la pared perdóneme hacer esto como tan villano pero usted que es una persona estudiosa que tiene un doctorado que luce nos da si se puede no se puede o todavía no hay una realidad de esto la humanidad siempre ha transformado la naturaleza la idea de como mantener una naturaleza intocada no es pero parece que es urgente hoy la responsabilidad ¿no? sí exacto porque a veces se piensa que la salida es no digamos hay digamos algunos y son posiciones muy respetables frente a los alimentos o frente a la al consumo de animales no consumo animales sino productos de los ya frutos de lo muerto y no voy a esperar ningún ser vivo pero en la historia la historia de la relación de sociedad naturaleza es el uso de la naturaleza lo que pasa es que ya digamos hoy llegamos a límites grandes a crisis ambientales globales que son insostenibles o sea por ejemplo frente al tema del calentamiento global los científicos en la primera cumbre dijeron que había que bajar los gases de invernadero al 60% para estabilizar la temperatura en la primera cumbre apenas alcanzó el 5.1% del 60 y hoy tenemos todavía ese movimiento de los jóvenes frente a las huelgas que se han planteado frente al calentamiento global porque realmente los avances son mínimos o sea como está planteado hoy el desarrollo es insostenible porque está basado en una alta sociedad de consumo el de consumo y desecho entonces es complejo o sea fíjese que los Estados Unidos que siempre se oponen casi siempre a casi todas las firmas salvo el gobierno de Obama que firma el pacto en París siempre ha sido la defensa de su soberanía nacional que es la defensa de la industria automotriz y eso que Al Gore el vicepresidente norteamericano que sacó una película que se llama La Verde en Coma reconocía que los Estados Unidos tienen una gran responsabilidad por no tener una economía verde o sea como está planteado hoy el desarrollo es insostenible o sea como está planteado ese esquema y ese estilo y en el caso nuestro el extractivo acelerado aquí en Colombia somos la misma política Profe Arminio ese tema también nos vuelve loco no lo voy a traer a colación porque no es el tema que nos convita hoy a nos invita hoy a la reflexión cuando yo leí el documento La Lirsa La Nueva Infraestructura para Sudamérica Profe me encontré con este tipo de planteamiento desde las desde Hidro y Tango las calzadas dobles la transformación de los puertos marítimos las calzadas de 6 avenidas tocaban el problema del medio ambiente en La Lirsa y era uno de los análisis fuertes en ese aún ahí ahí se metía el consenso de Washington cómo miraban ellos el problema del medio ambiente casi de una manera despectiva para ellos no existía esa manera de sentir el mundo de mirar la naturaleza de mirar los ríos los mares y paredes contar entonces yo creo que esa nueva infraestructura suramericana aplicada en estos tiempos de bicentenario cobra vigencia porque mucha gente se ha olvidado cuál fue el compromiso del Fondo Monetario Internacional del consenso de Washington de la banca internacional y del capital transnacional en torno a esta puesta en escena que no solamente fue de infraestructura también fue con los recursos naturales yo quiero dejar esa parte de La Lirsa para referirme a lo otro maestro si bien es cierto que la expedición botánica fue una fue una estrategia de España en ese entonces a ver qué recursos teníamos para poder seguir apretándonos a nosotros y aplicar ese 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 aforismo el patio trasero vamos a exprimirlo como la tapa de limón y que de ahí salieron ciertos dirigentes para la independencia yo lo yo le he mirado como los inicios de una apuesta de investigación seria en el país una apuesta del saber y fíjate que ahí participan muchos criollos en este proceso de las plantas de las mariposas etcétera etcétera que si no tuvo el carácter ecológico si no tuvo esa lectura ambiental me parece que la expedición botánica a pesar de de venirnos a a auscultar y a mirar fueron como que una sintoma una sintomatología interesante para la lectura del medio ambiente dos me gusta eso que planteas el modelo de desarrollo que todavía se discute desde la desde la derecha y la izquierda en este país que modelo de desarrollo le aplicamos en este país capitalista neoliberal ya vimos que el neoliberalismo no funcionó no funcionó pero ese modelo de desarrollo sigue apostándole a eso que hoy a mi me llama la atención economía mandarina economía naranja economía melón economía patilla que a uno lo pone a pensar en esos términos y hoy en día se habla ahora de la conciencia ecológica se habla de la filosofía ecológica ahora se está planteando un discurso al interior de esas tres corrientes que hablan del medio ambiente generar conciencia ecológica en estas nuevas generaciones frente a la crisis que tenemos y donde estos medios de información poco le apuestan a la conciencia ecológica después de 200 años cuando intentamos hacer una expedición botánica que explicara el mundo de la cientificidad del momento propio quería hacer referencia a eso por eso también hace parte de la pedagogía hace parte de la educación 20, 30 años si estoy exagerando se entró a hablar en las instituciones educativas de salvar la naturaleza o estoy muy lejos o más reciente el gobierno de Belisario de Tancur con la idea de la segunda expedición botánica se intentó fundar la cátedra de ecología pero en el movimiento ambiental hubo una oposición grande porque una cátedra de ecología era volver a lo mismo de la escuela clásica una cátedra para que la gente aprendiera conceptos básicos de ecología cuando ya estamos hablando de ambiente que son dos categorías diferentes lo ecológico y lo ambiental son diferentes entonces ahí hubo una oposición grande y por eso el ministerio viró más bien hacia los proyectos ambientales escolares para sacarlo de una cátedra y más bien que eso fuera como que no fuera de las cátedras sino que la relación social-naturaleza se traerá en un proyecto sin embargo la política pública de PRAE es débil en los colegios puede o no haber PRAE muchos se han centrado solamente en el reciclaje y la vuelta escolar al interior del colegio pero por ejemplo la relación escuela-territorio escuela-comunidad no se trabaja fuertemente en los PRAE que es como un propósito grande de la escuela pero si fue más o menos en el gobierno de Betancur mejorando la expedición botánica que se articula el pensamiento ambiental el pensamiento de la expedición botánica donde primero se empieza a plantear ahora ya como digo se ha hablado de PRAE se ha hablado el tema un poco de la debilidad es que por ejemplo se ha concebido ahorita en las nuevas reformas las licenciaturas aparece lo ambiental en la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental los de ciencias sociales los de literatura los de otras áreas aparentemente no tendríamos que entrar en ese debate y sin embargo si tenemos que ver en ciencias sociales con lo ambiental la literatura aborda el tema de la naturaleza todas las áreas del conocimiento todavía hay una visión muy positivista y ecologicista de lo ambiental en muchos lugares también digamos ya desde el lado de la sociedad también encuentra uno muchas mesas de trabajo nomás aquí en Bogotá está la mesa que trabaja el tema del criotón juez lo que están trabajando alrededor volviendo al tema de la insostenibilidad dando un ejemplo así puntual el de Bogotá este año tuvimos alertas fuertes tenemos alertas amarillas alertas fuertes Medellín igual ¿no? sí Kennedy y Bosa y cuál era la otra el suroccidente de la ciudad estaba en alerta ciudad bolívar desde que arrancó el modelo neoliberal la entrada de carros a Bogotá es altísima y eso sin control sobre la contaminación entonces tenemos una de las ciudades los estudios de la nacional muestran que sobre la salud quienes andan en bicicleta por las por las rutas del Transmilenio son personas expuestas a problemas de salud y contaminación una de las recomendaciones era no caminar no hacer ejercicio unas cosas que digamos es muy insostenible el modelo de ciudad que tenemos y el modelo de desarrollo entonces por eso como está digamos una cosa es el deber ser y otra cosa lo que está sucediendo imagínese estamos hablando de la necesidad de andar en bicicleta y les decimos no anden en bicicleta porque ustedes los que anden en bicicleta son unos héroes pero corren gran peligro estamos con el profesor José Novoa estamos hablando con el profesor Absalón Jiménez y también con Arminio del Cristo y hay algo importante profe que no hemos hablado y es su gente el mestizaje quienes estaban aquí cuáles eran sus celebraciones cuál era esa esa religión religiosidad porque después solo hablamos de ser católicos después solo hablamos de nuestro idioma de nuestro bello idioma profesor que pasaba en ese momento que pasó en ese bicentenario cuáles eran esas fiestas y bueno profe creo que hay muchas mucho mucho que contar uno desde la literatura donde todos me imagino que van a participar como esos libros esenciales de la novela y también esos libros para saber un poco más de historia profesor arranque usted mira a mí me me causa admiración profe y maestro yo me mudé usted sabe que yo vivía en la 80 con séptimo es cierto y como ya hago parte del proyecto de la facultad de comunicación social me mudé de la 80 para irme a vivir a Bosa Porvenir vivo frente a la universidad y ahí hicieron una pista de atletismo se dijo por los medios de información de esta ciudad que Bosa Porvenir es una de las localidades más contaminadas de Bogotá que tiene una crisis de arborización pero impresionante no hay árboles en Kennedy no hay árboles en Bosa es impresionante y allá salen los atletas con su tapabocas imagínense a trotar y bueno hasta donde eso puede ser tan efectivo que no te afecte y hablando del medio ambiente profe mire este no esta anécdota esta anécdota no este referente histórico bueno el anécdota visto desde la historia en la batalla de Boyacá los españoles ya estaban vencidos no por las fuerzas insurgentes sino por el entorno medioambiental en que se hallaban las modificaciones ecológicas de la época colonial habían convertido gran parte de la nueva granada en una zona fértil de microbios letales para los europeos no inmunizados y hace referencia al mosquito ese el Ares Ayepit el mosquito ese el mosquito también contribuyó a la independencia porque picó a los soldados y los enfermó un dato un dato curioso que me entregué miren compañero hay una pregunta una pregunta que a raíz de todo esto de la batalla de Boyacá que al frente Simón Bolívar con el caballo que en la retaguardia que en la retaguardia Santander etcétera etcétera todo el carreto ese que nos montaron a ver por televisión en días pasados hay un interrogante y ahora que asistimos a la celebración del bicentenario de la independencia de Colombia la pregunta por los rituales y las celebraciones patrias cobra mayor significación e importancia en nuestra historia yo digo que sí por dos razones muy sencillas hay muchas pero le voy a dar prioridad a esto en el antiguo régimen las fiestas y celebraciones despertaron sentimientos antagónicos y causaron sensaciones múltiples hasta el punto de prestarse para la ambigüedad de prácticas y representaciones sin embargo tanto los establecidos como los marginados que es un concepto del sociólogo Nord Elías hacían sus respectivas apropiaciones y asistían a ellas con intereses que podrían ser coincidentes o diferenciados los establecidos por ejemplo usaban las fiestas como instrumento para realzar el prestigio y la posición social ese fue el caso de los reyes y las autoridades en las sociedades hispanoamericanas con ello buscaban sobre todo legitimarse ante sus súbditos vasallos y vecinos y ante otros cuerpos y privilegios los artesanos las cofradías y los gremios de mineros comerciantes y caricos hacían lo mismo en cambio lo marginado indio negro mestizos y gentes del común en las ciudades y en las villas hispanoamericanas encontraron en la fiesta bien fueran de carácter religioso o civil el escenario propio para dar sentido a sus vidas y construir su propia interpretación de los otros establecidos y marginados tal como lo definía el sociólogo Norbe Elías asistían a la fiesta como artífice de una representación taumatúrgica en la que cada uno concretaba el tiempo cósmico biológico e histórico las fiestas y celebraciones constituían una especie de segunda vida incluyendo las borracheras y la pólvora la pólvora no es gratuita la vamos a heredar de estas fiestas y de estos rituales que se hacían por eso amamos las fiestas y porque las borracheras nuestros precolombinos usaron la borrachera para una manera de regocijar el espíritu desde el punto de vista colectivo si eran buenas si eran grandiosas y si eran efectivas esas producciones agrícolas la borrachera no las satanizan ¿quién viene a satanizar la borrachera? el conquistador español y más adelante hago referencia a eso yo voy al profesor tomando nota de algo porque ya tenemos una pregunta que con Mónica entonces en términos culturales y ya se referencia Norber Elías yo también he tratado de pensar cuál ha sido el papel de ciertos canales y no en ocasiones reconocidos por la academia oficial en el marco de lo que es la reafirmación de la identidad nacional está toda la fiesta popular por ejemplo la peregrinación religiosa también la iglesia católica la cuestionaba detrás de la peregrinación religiosa participaban los mestizos los indios el blanco pobre por lo general se tomaba chicha había peleas puñaladas entonces la iglesia se hacía peregrinación ir a chiquinquirá la iglesia católica a finales del siglo 18-19 trató de prohibir la peregrinación sin embargo la peregrinación era importante en términos de efervescencia del catolicismo popular y reafirmar esa identidad desde una perspectiva menos controlada por parte del cura o sea la peregrinación permitía otro tipo de experiencia en términos del catolicismo popular eso para mí es importante y también la manera como por ejemplo las imágenes religiosas que es algo que trabaja en un pequeño artículo en el caso de Bogotá se hace por ejemplo un recorrido de tres imágenes de la Virgen del Campo esta Virgen de San Diego era tan tan peregrinada y tan visitada a lo largo del siglo XVIII como posteriormente lo fue el señor Caído de Monserrate o tuvo tanta importancia como el señor Caído de Monserrate el que llegaba a Santa Fe de Bogotá de manera obligada iba a la Virgen del Campo iba a esta iglesia a hacer la visita posteriormente en la segunda mitad del siglo XX pues aparece el señor Caído de Monserrate y en buena medida la peregrinación religiosa reafirma la identidad del bogotano del catolicismo popular y del colombiano también y posteriormente viene el divino niño del 20 de julio o sea esas imágenes cuando uno hace un recorrido esas imágenes o sea a lo que yo es que las imágenes tienen un poder sobre las personas el álbum familiar también pero la imagen religiosa es clave entonces uno puede hacer ahí unos recorridos claves bueno qué ha pasado en el marco de estos 200 años en términos de lo que es la religión y la práctica del catolicismo popular cómo se transformó otro elemento para mí clave que también he venido inspeccionando el rollo del deporte en buena medida desde los años 30 40 empezamos a trabajar el psicoanálisis José Francisco Zocarrás en la escuela normal superior va a trabajar el psicoanálisis y comienzan por ejemplo José Francisco Zocarrás a reivindicar la importancia del deporte del deporte es decir efectivamente dice a través del deporte en términos de lo que es el psicoanálisis hay una especie de catarsis en buena medida podemos reemplazar la violencia y la agresión hacia el otro por medio de la competencia o sea es mejor competir que matarnos y si ustedes observan las políticas del deporte nacen o se constituyen en la segunda mitad del siglo XX ocurre el 9 de abril del 48 en Bogotazo y particularmente en ese año se da el primer campeonato nacional colombiano o sea el primer campeón es Independiente Santa Fe en el segundo semestre del 48 en el 51 el estado se preocupa por apoyar el ciclismo la primera vuelta a Colombia y la vuelta a Colombia se mantiene como una vuelta que en términos para nosotros fue muy importante porque aprendimos geografía escuchando la vuelta a Colombia atrás de la radio la radio nos hablaba de donde iba la etapa cuál era el alto más alto de Minas el alto de Letras el alto de la línea y el locutor poco a poco nos iba ilustrando un término de lo que era nuestra nación de lo que era la geografía nacional y lo que eran esos nuevos héroes nacionales que eran los deportistas y Colombia era un país de perdedores en términos o sea la identidad nacional se vino a reafirmar a través del deporte en el año 72 cuando un negro palenquero que efectivamente prácticamente era un excluido nos da por primera vez un título mundial en la categoría Walter Jr que era una de las más competidas en el mundo entonces eso yo les pedo mucho a los chicos bueno por qué no pensar este rollo de la identidad nacional atrás del deporte por lo general las glorias del deporte son personas que vienen de abajo por ejemplo todo lo que ocurrió ya en los años 70 el estado apoya mucho el boxeo y posteriormente en los años 80 viene el boom del ciclismo el equipo Pilas Bartha nosotros éramos niños en esa época pero con la ilusión de que algún día se ganara el Tour de Francia del año 83 eso fue parte de nuestra perspectiva en términos de la que era un logro deportivo y se obtuvo este año pero efectivamente el ciclismo se constituyó en el deporte nacional y en un deporte que efectivamente tiene que ver mucho con nuestra cultura porque detrás del ciclismo hay elementos del catolicismo entrega sufrimiento y al final reconocimiento el premio es algo clave que ha ocurrido cuando uno coge efectivamente esta perspectiva del psicoanálisis o la perspectiva sociológica de Norberga en buena medida el proceso civilizatorio se ha materializado también por ese canal que es el deporte el ocio y el deporte y efectivamente la reafirmación de la identidad nacional quiera o no por ejemplo lo que ocurrió con la selección Colombia en el 2001 cuando por fin ganamos una Copa América a pesar a pesar de que el fútbol no nos ha dado mucho pero en su momento fue importante porque veníamos de una etapa muy oscura el narcotráfico la violencia urbana las FARC en esa época entonces si Argentina no quiso venir a jugar la Copa porque estábamos en había mucha violencia había mucha violencia pero algo que yo es que el deporte ha jugado un papel fundamental en la reafirmación de la identidad nacional en esta segunda mitad del siglo XX algo similar también tú eres un experto con relación a los medios de comunicación de hecho el profesor Jesús Martín Barbero bueno su libro de los medios de las mediaciones pero él reivindicó y defendió el papel de los medios en la reafirmación de la identidad nacional en los años 80 dice mira si no es por novelas como La casa de las dos palmas o San Tropez que fueron las novelas son importantes estas novelas ¿por qué? porque a través de La casa de las dos palmas el colombiano del común el que de pronto no leo mucho se enteró cómo fue el proceso de colonización en la pequeña cómo efectivamente se consolida la cultura paisa en el eje cafetero y en San Tropez de hecho nosotros en los años 80 no teníamos una idea muy clara de lo que era el Caribe colombiano o sea ir a Cartagena era difícil o sea no había etiqueta había un carísimo ir a Cartagena en bus era casi dos días entonces el Caribe colombiano nos empezó a llegar por ejemplo a través del vallenato dio meses días empezaron a llegarnos ya en términos comerciales empezamos a escuchar aceptar pero no teníamos una idea muy clara de quién era el costeño la diferencia entre el caribeño y el ribereno entonces el profesor Martín Barbrez en San Tropez el padre de Pio Quinto Quintero y todo este rollo que ocurrió ahí que con esa novela yo estaba en esos días terminando mi bachillerato y claro efectivamente fue importantísimo en términos de que para el profesor Martín Barbrez pero a través de la novela televisiva se reafirmó la identidad nacional en los años 80 o sea que el estado le debe a los médicos también la radio ahorita cuando ingresamos acá el papel los niños inquietos de esa época escuchábamos Caracol en la mañana y escuchábamos Llamida Mar o sea porque los noticieros eran muy cortos muy breves unas noticias como muy elaboradas y él fue el que reformó la radio obtener una mayor información nos levantamos a escuchar Caracol pero la cuestión es ahí es importante en términos de lo que es en el marco del Bicentenario a través de esos otros canales en la reafirmación de la identidad nacional porque yo siento que la identidad del colombiano en términos de lo que es América Latina en apariencia es muy frágil y es muy débil es decir como que no nos queremos ni siquiera nosotros mismos sin embargo eso yo diría que hay que cuestionarlo por ejemplo cuando enseño la historia de Colombia enseña una historia parecida a la que tú enseñas para reafirmar la identidad y ahora que habla usted de identidad nacional les comparto un fragmento del libro de Daniel Sanper Pizano en la breve historia de este puto mundo que dice el peligro de los himnos no hay peor profesor de historia que un himno nacional en él todo es heroísmo gesta valor gloria martirio los buenos son los nuestros los malos son los demás flotan los laurelos sobre las cabezas de los próceres refulgen las espadas se elevan las frentes al escuchar la palabra libertad se vierte sangre carmesí en ara de la patria e incluso se evoca una mitología que el pueblo desconoce los cíclopes la batalla de termópilas los campos de marte el olimpo femo febo rómulo y remo el impávido coloso helado propicio etcétera no se trata de que los himnos nacionales sean autocríticos que contengan fe de ratas ni que otorguen derecho de réplica a quienes los cantan pero la de américa latina es una historia plena de júbilo inmortal en los himnos y en otra muy distinta en la realidad profesores en el siglo XX estos pensadores que mencionaba se inscribieron en una cosa que llamó el nacionalismo ambiental o sea la identidad no solo por el territorio sino también por la naturaleza y sobre todo en relación con el trópico casi que este movimiento se puede llamar movimiento de defensa de una tropicalidad positiva hubo una representación muy negativa siempre del trópico que era el lugar exótico donde proliferaba la malaria la selva los lugares inhóspitos y en esa idea que plantean aquí los profesores de establecidos y marginados que dice Elías que los marginados muchas veces se representan como los establecidos quieren también hay la contrarrespuesta de los marginados siempre desde el pensamiento ambiental se empezó a hacer otra representación de los indígenas decía Pérez Arbelá celebremos el 12 de octubre pero reivindicando a Mutis porque trajo las ciencias útiles reivindicando a los indígenas por las plantas medicinales y reivindicando a los afrodescendientes o a los negros porque finalmente así se ha constituido la nacionalidad y hablaban de la defensa del trópico de conocer nuestras especies de hacer el desarrollo con base en el trópico y no imponer el modelo económico sobre unos ecosistemas que no iban a tolerar por ejemplo plantaciones de coníferas en el país entonces también digamos que ha habido resignificación nosotros celebramos más el día de la tierra o el día del medio ambiente ahora que murió Mario Mejía agroecólogo hay día de la agroecología hay día de la biodiversidad porque también ha habido otra resignificación de lo ambiental en términos de la identidad frente a la naturaleza que decía André Berno un especialista en educación ambiental es que los niños de colombianos conocen más del tigre de bengala que del oso de anteojos porque no se conocía casi la fauna nativa había una reivindicación de lo ambiental y de lo tropical entonces en esa idea que los marginados también como dice Elías reconstituyeran y se repensaran de otra forma y en esa lógica también la idea de sacarla del discurso que eran los pobres los responsables de la causa ambiental que fue un discurso que circuló durante desde que arrancaban las primeras cumbres ambientales siempre se criticó que era la pobreza la responsable de los problemas ambientales y la superpoblación entonces después se empieza a repensar el discurso y se dice pero han sido más los países ricos los que gastan más recursos naturales ha sido la riqueza la responsable de la crisis ambiental más que la pobreza y ha sido y el tema no es digamos países con una gran concentración de población gastan menos recursos naturales que los países industrializados entonces en esa idea de las fechas que ustedes tocaban aquí ha habido una resignificación del ambientalismo grande para el ambientalismo y muy difícil meterse en esa lógica de las fechas del descubrimiento sin una crítica porque de todas maneras hay una deuda ecológica de 500 años por lo que significó la extinción de los indígenas la imposición del modelo minero la esclavitud de la época es decir se ha ido más bien dándole otro sentido a la conmemoración de esas fechas para pues obviamente no desconocer todo lo que ha pasado con la naturaleza y la gente misma este profesor que quiere participar pero permíteme un segundo leo los comentarios y por favor no ignoren la pregunta sobre el himno nacional porque quiero que ustedes me digan bonito horrible lo entendemos no lo entendemos ese cuento que nos inventó Francia que era el segundo himno más bello entonces compañero yo siempre le voy a pedir interpelación si si no pero le digo no no por supuesto tres cosas puntuales me permite los oyentes los oyentes el himno listo no me tiras porque tú mandas tú mandas no yo callo el discurso del maestro dale profe cuál fue la particularidad y la esencialidad de esa radio pero le vas a preguntar eso de radio no profe no 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 le voy a aportar a lo que él dice uy profe pero me vas a hacer tres acotaciones de periodismo que es un tema tan grande mira tiene que ver tanto con el bicentenario profe es que no estoy diciendo que no porque lo dijimos vamos a abordarlo sobre la identidad a través de nuestros símbolos por eso ahí voy es un tema fantástico no lo conocimos por la radio la radio nos enseñó que veían dos partidos políticos la radio nos enseñó la geopolítica de este país a partir del territorio nos enseñó de las cordilleras de los pueblos nos enseñó al menos saber cuál era nuestra posición geográfica a través de los narradores y los comentaristas como reafirma Jesús Martín Marbero que es lo que yo insisto periodista que no ha leído las mediaciones no ha leído sobre periodismo obvio que la mediación Manuel Castel es el primero que habla de las mediaciones y Jesús Martín Marbero lo retoma habla de la mediación social a mí ese término me gusta la mediación social y hoy en día tiene un discurso que me parece válido desde lo ambiental desde lo histórico y desde la comunicación social y en esa construcción de identidad a los medios de información en el país le hace falta país la televisión no pasa en nuestro país la radio no pasa en nuestro país poco es lo que se analiza en estos pasquines que tenemos en este país ahora la pregunta es cómo fue el tratamiento de los periódicos en la nueva Granada eso es increíble era eso compañerito no, no, no es que es un tema vital el periodismo desde el Bicentenario acá es un tema crucial pero antes de eso permítanme decirles estos comentarios Héctor Ricardo nos está escuchando desde Argentina los saluda y tiene varios comentarios todavía no hay pregunta bella y cálida gente llámame obrero y nunca maestro por favor Colombia obrero de paz Argentina no dispone de la materia prima del cacao lo importa pero tiene una industria de transformación y derivado de calidad de exportación como es posible que Colombia solo disponga del rico jet y su limitación en variedad y además nos dice hay un recurso de la Amazonía que Colombia no valora lo suficiente y son la industria los fármacos derivados de la biodiversidad de oportunidad nos dice Héctor Ricardo desde Argentina que maravilloso escucharlos Humberto Cruz también nos saluda y nos dice hola fabuloso e ilustrativo programa gracias por la cultura y es que estamos en este especial de Somos Bicentenarios UDM así también lo pueden escribir en las redes sociales para estar atentos de esto para los tres profesor Absalón creo que va primero la pregunta de Mónica sobre nuestro himno nacional le pegamos al escudo y le pegamos a ese amarillo azul y rojo profesor que usted también nos recreó eso de dónde viene del cabello azul de los ojos azules y los labios rojos de una mujer o nuestro belleza del oro la sangre y los océanos que nos metieron en el cuento no sé no nos metieron no sé profesor Absalón usted arranca yo quería retomar la epigrafa que le hice en el sentido de hecho desde esta perspectiva de la cultura occidental en la odisea hay una lucha entre el hombre y los dioses pero aparece también el héroe mitad dios mitad hombre es decir y efectivamente el héroe es consustancial en lo que es el referente de lo que posteriormente se constituye como la identidad colectiva o sea la identidad griega se constituye alrededor de los héroes Homero Aquiles Ajax y efectivamente occidente nos hereda de eso y efectivamente la idealización de esos héroes se da en América Latina y se da en el proceso de independencia sin embargo yo diría clave por ejemplo que hemos trabajado la enseñanza de la historia por ejemplo que ocurre con relación a la básica primaria la profe de la básica primaria enseña una historia patriótica identitaria e importante para los niños la fundación de Bogotá la profe primaria dice se hacen las dos hechosas y hacemos en greda y bueno como sea pero la cuestión y para el grito de la independencia el juego de roles y los niños se disfrazan y ya en secundaria los licenciados en sociales se encargan de construir pero de no generar referente identitario alguno o sea el profesor de sociales no le cuesta mucho dar cuenta de cuál es el referente identidad de nación que tenemos ese es un problema que cuando y eso inclusive lo ha trabajado muy bien el IDET es decir que ocurre en la enseñanza de la historia en la primaria en términos de esa historia heroica que es rescatada por estas profes que son egresadas de pedagogía con relación a licenciados sociales que se encargan ya en la secundaria lo otro es eso yo diría y en el marco del bicentenario hay que humanizar al héroe yo diría clave por ejemplo con relación a Bolívar hay un texto muy importante Bolívar y Ponte de Marci y Marci es tenaz con Bolívar en ese texto hay una idealización de Bolívar exagerada de hecho en ese texto Bolívar dice que Marci manifiesta que Bolívar es el Napoleón de las retiradas o sea el gran militar que tenemos o que idealizamos se da entre 1814 1815 a 1818 una vez llegan los refuerzos europeos una vez Inglaterra Polonia Francia mandan 6 mil hombres le llegan finalmente 3 mil y con esos 3 mil efectivamente él termina de consolidar el ejército liderador es decir ese Bolívar entre 1808 y 1814 es un militar caracterizado por su cobardía es un militar cobarde también hay un cuestionamiento fuerte por ejemplo los únicos generales mulatos y negros que tuvo Bolívar Manuel Piar y José Prudencio Padilla los manda a ejecutar también hay un cuestionamiento fuerte de Bolívar por ser un tipo racista y también su obsesión por quedarse en el poder es decir cuando uno lee ese texto Bolívar se termina pareciendo un poco a Uribe Veres seguro o sea cuando usted hace una lectura es decir quien reivindicó la imagen de Bolívar en el marco del centenario hace 100 años los conservadores es decir y efectivamente yo diría ese héroe como tal si estudiamos la historia objetiva si no es porque hay en sociales tengo una una electiva sobre nación ciudadanía estado en el marco del bicentenario y les hablo eso en buena medida si buscamos varias fuentes humanizamos la historia y desmitificamos esa historia heroica y reafirmamos nuestra identidad eso el cuento de la en realidad desde cierta perspectiva el proyecto bolivariano no fue de Bolívar el primero que habló de Colombia de República de Colombia fue Francisco Miranda él fue el primero que habló de Colombia y de liberar a Venezuela Colombia y Ecuador que hace Bolívar cuando se da la reconquista española entregárselo a los españoles y Francisco Miranda muere allá en la cárcel de Cádiz o sea no vuelve a la libertad y él fue inclusive el que gestó la bandera amarillo y sol y rojo él la gestó la bandera de la República de Colombia va a ser esta él lo tenía muy claro ya Bolívar se apropia de un proyecto que inicialmente no era de él es de Francisco Miranda y nace el discurso bolivariano y acá en la distrital somos bolivarianos todos o sea todo el mundo termina hasta terminan siendo chavistas entonces la cuestión es a mí lo que me llama la atención es eso o sea si estudiamos porque nosotros desde la asociación colombiana de historia que hemos planteado en el marco del bicentenario hay que estudiar la guerra para comprender la paz es decir si estudiáramos bien el bicentenario que ocurrió entre 1808 a 1819 que ocurrió con estos personajes desmitificamos mucha cosa y de pronto reafirmamos más nuestra identidad nacional por ejemplo el maltrato que se le ha dado a Santander ha sido un maltrato o sea despreciamos nuestro líder político el que en realidad es colombiano porque es abogado porque estableció la norma porque estableció la ley lo despreciamos por eso pero entonces la cuestión es en el marco del bicentenario claro entonces yo diría con relación a la epígrafe claro que nos falta en la escuela buenos historiadores que los profesores de sociales en realidad le dan historia y no pretendan enseñar una historia que no conocen eso es lo que ocurre que yo siento que ocurre una serie de cosas y este es el cuestionamiento al discurso heroico en el marco del bicentenario es un tema para mi clave de discusión hace 100 años estábamos idealizando a Bolívar en el marco del centenario este parque de la independencia porque los dos parques que tenemos tienen su historia el parque de la independencia es un parque que nace como en el marco de la celebración del centenario es un parque conservador y el parque nacional es un parque de los liberales o sea 30 años después Gaitán hacía deporte ahí y efectivamente lo fortalecen porque los liberales iban a hacer deporte allá y los conservadores acá en el planetario entonces la cuestión es ocurren una serie de situaciones en las que efectivamente evidenciamos de que deberíamos estudiar mejor la historia para trabajar en el marco del centenario de hecho creo que ya no lo hicimos ofrecer esa electiva en sociales me ha costado o sea me la aceptaron y este semestre casi que me la dejan por fuera la cuestión es como en este caso quien se encarga de enseñar la historia en la escuela tiene que ser yo diría una persona mucho más sistemática y seria con el estudio del pasado es para mí algo claro cerraría yo le agregaría oiga y lo del himno de verdad no van a decir nada de verdad Mónica preparamos la noticia me parece muy mala la pregunta profe me parece excelente todavía tenemos un cóndor canal de panamá que no nos pertenece eso es lo que quiero que es esa vaina es el que oh glory marcesible no hermano hace rato lo hubiera cambiado pero no dice ulime al fin que pasa profesores que es un himno nacional eso realmente nos representa entendemos el himno es horroroso es bello los colombianos cuando están en el exterior dicen que se vuelven locos cuando lo cantan pero nosotros aquí si realmente no lo sabemos o no ¿es necesario que un ciudadano colombiano se sepa la cuestión es que bueno una vez se consolida el proyecto independencia nace una serie de iniciativas para reafirmar la identidad nacional la historia gana presencia rápidamente como un saber en la escuela había que enseñar historia patria y en buena medida Bernardo Tobar en un articulito muy bonito porque los muertos mandan efectivamente cuando uno le da artículo da cuenta de cómo efectivamente este héroe que muere en el proceso de reconquista española y que muere en batalla es un referente clave para reafirmar la identidad nacional y posteriormente vienen los símbolos la importancia de establecer la bandera el escudo el himno son mecanismos por medio los cuales las élites juegan para reafirmar la identidad del colectivo porque es que en el proceso de independencia una gran cantidad de mestizos indios blancos pobres mulatos y negros no participaron del proceso el ejército libertador era eso cinco mil seis mil hombres en batalla acá en las últimas grandes batallas que tuvimos la cuestión es qué pasa con el resto del país de hecho en el último censo del siglo XVIII más o menos éramos un millón quinientos colombianos o sea si sólo participaron diez mil o veinte mil en la gesta de independencia qué pasó con el resto efectivamente había que incluirlos o incorporarlos a través de canales educativos en la escuela y también a través de canales simbólicos la cuestión es cómo efectivamente se termina finalmente vinculando ciertos sectores a lo que es ese referente de lo nacional y ese referente de lo que es en este caso ser colombiano por ejemplo yo leí un autor muy bonito en el caso de Brasil Carvalho él habla de cuándo el negro y mulato en el Brasil se constituyen como ciudadanos o sea cuándo de hecho y con todo el problema que tuvo el esclavismo en el Brasil y dice sólo hasta 1960 1970 a través de dos canales culturales la zamba y el fútbol el carnaval de río fue fundamental para reconocer la importancia del negro y el mulato en el Brasil que hacían parte de la nación hasta el punto maestro que Getulio Vargas termina por nacionalizar la zamba como algo de ellos claro y el fútbol y el fútbol o sea Pelé trae la copa del mundo de hecho Pelé fue ministro del deporte en Brasil o sea reconocer al negro como ciudadano eso no fue fácil en el Brasil como parte de lo nacional entonces aquí ocurre una serie y bueno yo diría claro con relación a la la relación de la persona con la imagen la imagen el referente que tenemos cuando está la bandera fuera del país o la encontramos o escuchamos una música una canción nacional escuchamos la música de Juanes en Buenos Aires eso es de mi tierra me siento y me tomo una cerveza para terminar de escuchar la canción pues la cuestión si efectivamente esa relación subjetiva simbólica es fundamental en la constitución de la identidad así efectivamente nos cuesta mucho yo diría cambiar la bandera sería hoy en día algo muy difícil o sea creo que no no lo aceptaríamos lo del escudo si yo creo que si hay un consenso de que ese escudo ya no representa y lo del himno nacional es algo muy muy relativo o sea está ya una cantidad para uno es difícil no situarse como educador cuando habla de estos temas o sea el tema es que función cumple sí yo no difícilmente cambiar esos símbolos porque representaron una etapa histórica que uno que está de acuerdo con lo que pasó pero pero sí como no con la idea de la historia oficial que es como que ahí termina gran parte de la historia y viene una historia ahí como ya no no es decir como si esa fuera el fin de la historia la parte es decir uno piensa que si se enseña así pues no tiene no tiene sentido enseñar estos el himno la bandera y la historia de Colombia en la idea que decía el profesor de Salón de desmitificar más bien uno como docente y como investigador la visión geográfica de los héroes o yo vi uno de los libros que me ha gustado la historia oficial de la ciencia el de Olga Restrepo donde se muestra cómo es que Mutis por ejemplo logra hacer las expediciones no es que Mutis por su interés personal hay unas condiciones frente a la corona la corona la que le da los permisos hay unas condiciones económicas en España que hacen que se necesite una expedición científica eso no depende del héroe los héroes digamos esas personas que se han situado ahí como héroes dependen de unas condiciones de una época y uno lo que tratar como al enseñar o al investigar es tratar de situar todo ese marco de condiciones porque la historia no la mueven solo los sujetos sino estructuras sociales dinámicas sociales entonces uno puede situar la enseñanza del himno nacional de la bandera del escudo entendiendo que simbolizaban para una época qué papel jugaban qué pasó con la historia de ahí para acá depende como problematice uno la enseñanza de la historia y también pues la historia hay la historiografía todas las tendencias y explicaciones de una época determinada y el papel que jugaron todos estos personajes o movimientos pues es necesario situarlo ahí yo no pues sí es difícil decir que antes ahora deshagámonos de estos referentes no, no es tanto así tengan una visión crítica de lo que es nuestra historia no creería yo que pero sí puede hacer críticas y plantear en el marco de que surgieron y yo haría referencia maestro y además siempre lo he planteado aquí en los programas de la tarde yo no sé a veces los periodistas cómo hablan de historia si no hacen la intertextualidad no sé cómo hablan de historia si no ahondan esa historia y voy a aprovechar este texto que salió para el Bicentenario maestro se llama fiesta memoria y nación rito símbolos y discurso y mira el periodo que trabaja 1573 1830 aquí está condensado la historia de estas manifestaciones culturales entonces yo sí le apuesto a eso yo no puedo hablar de historia yo no puedo hacer circulopios con la historia aún me atrevería a plantear no puedo hacer retórica con la historia ahora el atrevimiento que tuvo García Marque de fabular con Bolívar en el general en su laberinto fue atrevido fue oportuno porque puso a un man sobre los pies en la tierra lo puso a bailar cumbia con los beiteros de San Jacinto lo metió en una hamaca como esparcimiento espiritual en el Caribe lo puso en tierra lo puso un hombre coqueto erótico lo que tú quieras esa parte a mí me parece una manera de fabular de hacer que a otra gente que a veces es escéptica frente a eso se acerque a un tipo que lo hicieron héroe lo presentaron bonito bien bien peinado buen jinete Chávez lo presentó como un negro mestizo de Venezuela en esa confusión de imágenes que también se presentó yo creo que sí hay que meterle el diente la escuela como dice el profe buscar mecanismos didácticos pedagógicos ahora que hay el bendito videovín tratar de acercar a los pelados para que miren la historia de una manera distinta y el periodismo colombiano que le apunte más a la intertextualidad y quería anotar dos cosas porque fíjese yo no sé si es Pablo Morillo el que negocia con Bolívar o Bolívar es el que negocia con Pablo Morillo mira que cuando Napoleón sale derrotado automáticamente Fernando VII tenía una crisis brava en España automáticamente con la derrota de Napoleón entra a plantear la reconquista de la nueva ganada a punta de espada a punta de balín lo que tú quieras y ahí viene la negociación de Bolívar con Pablo Morillo uno no sabe cómo fue la negociación ahí entre los dos que se hizo y ahí es cuando aparece la muerte de Policarpa Salabarrieta y de José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá ahora se empezaron que Policarpa murió sentada que se murió parada que se alzó el brazo cosas que a mí me parece que no son son artificiosas no hacen parte de ese constructo histórico ¿por qué negocia Bolívar con Pablo Morillo bajo qué término maestro? es una pregunta que está allí que no sé si la historia la ha resuelto maestro mío son élites en medio de todo son dos líderes militares y entre los códigos militares hay maneras de ver el mundo efectivamente se da eso cuando eso se trabaja por ejemplo todo lo de las guerras civiles en medio de todos esos acuerdos son acuerdos muy particulares entre élites eso ¿qué ocurre? por ejemplo las guerras civiles del siglo XIX cuando se caracteriza se enfrentaban en el campo de batalla pero no las élites sino efectivamente los soldados el pueblo y por lo general esos líderes políticos militares iban a los mismos lugares de encuentro esparcimiento iban a los mismos lugares a tomar trago iban a los mismos lugares también inclusive escuchaban misa a la misma hora entonces la cuestión es cómo efectivamente hay unas élites y también unos códigos militares internos donde efectivamente hay unas maneras de reconocer al otro y efectivamente establecer esos acuerdos yo creo que fue un acuerdo ahí como de ese tipo en el sentido de respetar como su hoja de vida militar su tradición y la manera como efectivamente cada uno de ellos se tenía que presentar a la tropa una vez se debe ser el acuerdo es eso bueno yo diría ese punto clave ya otro punto que se me hace como importante bueno problematizar lo del centenario y problematizar de pronto la relación entre el centenario el bicentenario y la relación con todos los trabajos en torno a la memoria porque ahí en la asociación colombiana de historiadores hemos peleado bastante que esta celebración del bicentenario le correspondía a los historiadores y no propiamente a quienes trabajaban el tema de la memoria es decir en ocasiones la memoria como que descontextualiza o desconfigura la historia en ocasiones por ejemplo cuando hablamos de la relación entre memoria colectiva historia es tensionante inclusive los referentes cercanos inclusive los chicos en ocasiones confunden la muerte de Galán con la de Gaitán ocurre ahí en sociales uno empieza a hablar de lo que ocurre con relación al 9 de abril del 48 desde la perspectiva de la memoria se cree que efectivamente se puede trabajar ese tema y yo diría ese ya tiene una connotación más histórica porque el referente de Gaitán pues prácticamente ya ha desaparecido en términos de lo que era la memoria de los abuelos muchos de ellos ya murieron no lo conocieron es un problema de carácter histórico más que sociológico desde la perspectiva de la memoria ya la muerte de Galán si efectivamente hay maneras de trabajar el tema de la memoria pero si esa relación también es tensionante entonces acontecimiento historia memoria para mí es algo clave y que está ahí como en discusión 7.50 en esta charla sobre el Bicentenario nos queda poco tiempo y muchos temas para tratar es decir siempre habrá unos puntos suspensivos ustedes han mencionado algunos libros pero quiero ir a esas novelas esenciales el profe ha mencionado a García Márquez en literatura y cuáles son esos libros de texto académicos donde podemos saber un poco más de nuestra historia y no sé si profe Arminio quiere arrancar que es uno de los temas que más la apasiona profe mira para esos autores destacados está Juan de Castellano con un sacerdote y un cronista la mayor parte de las crónicas que tenemos hoy en día nuestros referentes parten del maestro Juan de Castellano hay otro dentro de dentro de esa gran dentro de esa gran trascendencia mira lo que lo que los textos que van a aparecer dentro de 1559 1859 mira está todas las obras de carácter histórico elegías de varones ilustres de indias 1859 luego aparece historia del nuevo reino de Granada y discurso del capitán Francis Drake te acuerdas que eso fue el que se tomó a nuestra Cartagena libro de octavos rimas de la vida y la muerte y milagro de San Diego de Avalá Juan Rodríguez Fraile es otro autor de esos tiempos Hernando Domínguez Camargo fue un sacerdote jesuit y poeta colombiano aunque existe muy impresión en torno a su vida sus biógrafos han logrado recopilar obras importantes la pasión de Cristo a la muerte de Adonais y a un salto por donde se despeña el arroyo de Chillo Pedro de Solís y Valenzuela también bogotano aparece Francisco Álvarez Velasco Cisorrilla considerado entre los grandes artistas de la nueva granada colonial Velasco Cisorrilla fue un poeta de origen bogotano su obra se considera precursora del neoclasicismo es también considerado como el pionero de los poetas americanos Francisco Álvarez incorporó sus poemas palabras y modismos tipos de América su obra maestra fue rítmica sacra moral y laudatoria Francisca Josefa del Castillo otro referente también de esos tiempos al menos el texto deliquios deliquios del divino amor en el corazón de la criatura y en las agonías del huerto oye ese título deliquios del divino amor en el corazón de la criatura y en las agonías del huerto al menos esos son los referentes que uno más o menos tiene como que conocimiento yo no sé si mis maestros si profesor noboa que nos recomienda y sobre todo con sistemas que son si ahí apareció un libro de un seminario que es la universidad nacional que compila historia ambiental aunque los historiadores han sido más otras disciplinas que se han ocupado por la historia ambiental Germán Palacio incluso es abogado es el libro que se llama naturaleza en disputa ensayos de historia ambiental de Colombia que da de 1850 al 95 y aquí escriben Germán Palacio Juan Manuel González economista Fabio Yepes que escribe sobre ganadería el es agrónomo Julio Carrizosa que fue el primer gerente de la interena y ingeniero Luis Carlos Palacio sobre tecnología y economía en el siglo XIX Camilo Montoya sobre salud Germán Márquez tiene ahí un artículo grande sobre transformación de ecosistema hace una proyección de bosques de cómo se han transformado los bosques desde la época colonial hasta hoy eso digamos es un primer intento de compilar unas aproximaciones a manera de ensayo sobre historia ambiental de ese periodo ya hay otro personaje que ha escrito bastante ya de política de política ambiental que fue el primer ministro de medio ambiente que fue Manuel Rodríguez Becerra que tiene escribe sobre sobre el tema la obra del profesor Carrizosa la obra de Augusto Ángel Maya filósofo ambiental que ya falleció hace algún tiempo desde la filosofía desde pues hay historias ambientales del Chocó realizadas por la Universidad de los Andes bueno yo pongo a mi disposición también el texto de la tesis de doctorado que llama la devolución del hombre a la naturaleza en el pensamiento ambiental de Enrique Pérez Arbelay que cubre 1896-1972 ¿dónde lo encontramos? en el repositorio de la Universidad Nacional ahí con ese título de la devolución del ser humano a la naturaleza en el pensamiento ambiental de Pérez Arbelay es un análisis aplicando la teoría Norber Lía Sikunterdut de Sociología del Conocimiento sobre pensamiento ambiental hay una gran literatura por campos también hay gente que escribe desde la ingeniería desde la economía desde de ese periodo digamos de la independencia pues se ha rastreado algunas cosas pero ahora aún es muy incipiente una historia ambiental detallada apenas es una disciplina en construcción porque se requiere de fuentes en el campo de la literatura no ha sido fácil pero ahí ya todo un todo digamos ya la Universidad Nacional tiene una línea de historia ambiental la Universidad de Los Andes tiene otra historia ambiental La Javeriana ¿cómo está en ese trabajo? La Javeriana también ha incursionado en el área y también hay historias de ambiental urbana ya la profesora Stefania Gini de la Nacional el mismo profesor Tramolano hace la tesis sobre el tema de basuras en el doctorado de los Andes Sí, ese es Andes Distrital están ahí las dos universidades para trabajar juntos y entonces bueno por el lado de la educación pues está Augusto Ángel Maya Maritza Torres que siempre estuvo en el ministerio que es profesora en la Universidad Distrital y en el ministerio manejando los proyectos ambientales escolares y hay literatura latinoamericana Enrique Leff es Goodinas Eduardo Goodinas quien trabaja ética ambiental hay toda una digamos un campo que se va abriendo y ya desde la economía ecológica el libro de Joan Martínez salía sobre el ecologismo de los pobres de economía ecológica y conflictos ambientales movimientos sociales hay una gran cantidad de literatura profesor Jiménez y sus libros bueno pues profe ese texto lo puedo conseguir en cualquiera librería está incluso la nacional lo publica yo no sé si ahorita hay alguna edición en la librería pero sé que está en PDF también lo monta la nacional ¿cuál es el título para nuestro oyente profe? la naturaleza en disputa ensayos de historia ambiental naturaleza en disputa ensayos de historia ambiental de Colombia 1850 ay perdón en esa cámara no tome la cámara no ay ya ay ya si ahí está listo ya sabe que quitamos esto listo perfecto profesor si quiere lo escuchamos a usted bueno con relación al papel de la literatura y su relación yo iría muy yo iría interesante con la historia ¿no? ante todo historia literatura para mí siempre ha sido como un reto general en su lado a mí me gustó mucho el texto de Gabriel García Márquez en el sentido en que humaniza un héroe de hecho inclusive cuando yo leí la novela dice inclusive debo pensar muy bien el momento de retirarme ¿no? porque imagínense cuando él habla de que Bolívar va caminando va paseando por el barrio Egipto y los niños del barrio Egipto le tiran mierda al marrano y le gritan viejo longanizo y Bolívar se cuestiona y estos niños no respetan a quien liberó cuatro países y creó uno y el tipo se cuestiona entonces la cuestión si la humanización del héroe mira a través de la literatura en ocasiones al historiador le cuesta hacer eso humanizar mirar al otro como es como un ser humano que inclusive vivió esa situación eso me debo retirar tengo que entregar tengo que irme a Santa Marta a descansar y buscar otro aire la cuestión es es eso ya lo otro con relación hay un libro que yo reindico porque en el año 2003 a mí me pasó algo muy particular yo escribí mi libro fue mi tesis de maestría democracia en tiempos de crisis un estudio sobre la ciudadanía los alzados en armas y el estado en Colombia pero entonces en esa investigación yo trabajé de manera sistemática y juiciosa el tema de la nación yo referenciaría eso ¿por qué? porque efectivamente hago un recorrido ante todo de cierta perspectiva de la historia vista desde abajo la historia social la historia popular es decir reivindicar a los sectores subalternos como parte de lo que fue la constitución de la nación comuneros artesanos campesinos de hecho el primer ciudadano que tuvo Colombia fue el campesinado el campesino fue el que primero impugnó sus derechos en el estrado judicial de manera paradójica los gaitanistas y de manera paradójica pues ahí reivindico el papel de la izquierda armada eso por ejemplo en ciertas desmitificando el pasado por ejemplo quien fue el guardián de los recursos naturales hasta hace muy poco fue la guerrilla las FARC el papel que jugó la izquierda armada en determinadas zonas del país fue guardián de los recursos naturales alfabetizó gestionó políticamente mantuvo un orden a producto de la ausencia hizo carreteras eso entonces cuando planteé la tesis porque inclusive Tiro Fijo reivindicó las FARC como parte de la sociedad civil dos entrevistas que estaban referenciadas yo referenciaría mi libro porque además en ese libro pues hay una referencia importante de bibliografía todo lo que tiene que ver con nación está referenciado en el texto o lo que yo conocí hasta hace años en ese momento y para mí es como clave en el sentido de que eso en el marco de esta discusión del bicentenario la discusión en torno al tema de la nación me gusta mucho retomarla pero inclusive problematizarla más con relación a lo que nos ha ocurrido en la segunda mitad del siglo XX el deporte el periodismo la cultura las fiestas populares todo ese rollo es para mí clave y creo que hay otras maneras de pensar la nación pero yo diría ese texto y otro que tengo aquí en el camino hacia la nación de Connie como historiador voy a referenciar varios pero yo diría si conocen el texto que finalmente publicó Editorial Planeta porque me acuerdo en ese año se dio el premio ganó Mauricio Romero y en ese momento pues yo quedé ahí como en stand-by y Editorial Planeta al final decide publicar el libro que fue mi tesis de maestría que para mí fue un honor pero ahí está gracias profesor Absalón muchísimas gracias lo mismo para el profesor Noa y para el profesor Arminio del Cristo y Mónica ahí hicimos algunas preguntas y nos quedamos muy cortos simplemente iba a reivindicar mi tesis de pregrado que trabajó todas las constituciones de este país se nos quedó en el tintero eso todas las constituciones de este país trabajo en mi monografía de pregrado hice un análisis de las constituciones de este país y por último yo para cerrar con broche de oro en el nuevo reino de Granada durante los siglos dieciséis y diecisiete la forma se estegna de expresión festiva incluían según lo que la ocasión demandaba procesiones y mascaradas lidias de toros y juego de cañas certámenes poéticos arcos triunfales decoración de la fallada representaciones teatrales música y bailes siguiendo el ejemplo de la península ibérica los conquistadores y sus descendientes convirtieron en diversión el fuego y la pólvora mira que primero antes de hacerse las corralejas en el departamento del Córdoba Sucre y Bolívar se hicieron corralejas aquí en la plaza de las nieves y antes de las corralejas en Ciencias Alejo en la provincia de Padilla en Valledupar es la primera villa que hace corralejas de toros con toros ebú traídos de España y la iconos que ha reposado